...de PS5... PS4 también Yo tengo las dos versiones ¿Y cómo hiciste eso? Ahí me salió la opción, en el mismo juego me decía ¿Quieres transferir tus cosas a la versión de PS5? Y yo sí O sea, tienes la versión PS5 y PS4 Sí, se podría decir que sí Hombre... Era para Joaquin Ahí estoy loco Para Joaquin no es pana, pero no tengo la versión PS4, vale ¿Vieron aquí? ¡Lidl! Bueno, a mi Lidl Me tiraron nuevas armas Y la ves de cuántos que hacen Mira, esta es una, esta es buena Ah sí, ya la acabo de agarrar Es como una FAMAS Hele Mira, mira Roto, roto, roto Vaya, vaya Espera aquí, espera aquí Roto Vaya, me salió una fama Roto, morada Pero bueno Te caen, Pablo, te caen Si, si, si No, 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 no ¡Ah, acá! Allá va No, no, no No, no 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 Hay un juguito ahí Sí, estoy por el de esos jugos. Aquí hay gente ¿Dónde aquí? Aquí arriba Roto, roto Roto, roto No 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 Esta Por aqui viste pila Estan cayendo Miralo ahi Ahí esta, lo tiran arriba Esto tocaisimo Epa, viene mas gente Batido Por alla se fue, por alla se fue Ah si 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 lo vi Y 30 Dejo esto por si alguien quiere Tengo gente, tengo gente, vente Tengo gente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente para allá No, por ahora Te k a uno Lo mataste? Uy, esta blanco, esta blanco, esta blanco No, Wara, casi me reviente ese bicho No, Wara, casi me reviente ese bicho Si, pa es que como nos emparejan con los de Nintendo Bueno, me siento demasiado crack, eh Aquí esta oportunidad de practicar Practicar mal, será que lo denme mas pollo? Un minuto Ahuara, lo acribillaron al pobre pata Me está cayendo a uno Allá, por allá, en esa dirección, en el final del draw, hay una Pero dios mío, saltas más que una de ruedas, ahí está Acajalo, acajalo ¿Qué pasa? Ah, batió, batió Pero de dónde, fastidioso No me vengan, no me vengan Acajalo Por aquí tengo un full de gente, Alexi Roto, roto K4 o K4 Acajalo Agua, está blanquísimo, mano Toma, batió, una buena tiro que le metí Aquí está Acajalo Uy, Carlos, Carlos, ayúdame Uy, uy Uy Me estoy curando porque no tengo nada Están abajo, ¿no? Están para agarrar el franco ¿Dónde están? Pues los tenían por aquí Uy Déjame olvidar porque no tengo Epa, arriba, arriba ¿Arriba dónde? Allá, allá Allá, allá, disparale, disparale, que me está curando Prued Ahora, ando más crítico de cura Cura, por favor Toma No, cura verde Soquí No, Fabioli, ven acá. Vente, vente, vente. Tierra. Muerto, muerto. Necesito una cura, mano. Yo también, yo estoy crítico. Aquí, aquí. Llegate, llegue, 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 llegue. Voy. ¿Hay curas? Sí, sí, sí. Por trancazo. No veo ni una. Acabo de agarrar una. Dame una, dale. Sí. ¿Ves? Por aquí hay otro, creo. Es bien, es bien. Quedan dos, nada más. Mira, que hay un drop. Agarra el dropper. Míralo aquí. Tacham. Qué fácil, hermano. Tacham. Qué fácil, hermano. Jajaja. Te ch Courtene. Bien.